¿Cuál es el tema de altos de la estancia? ¿Cuál es ese anuncio? ¿Ya firmó un decreto? Sí, se firmó un decreto que establece unos mecanismos de coordinación interinstitucional para profundizar un programa ejemplar que está haciendo el distrito en esta zona de 75 hectáreas que tenía más de 3.000 viviendas en riesgo, todas las cuales están en proceso de reubicación. ¿De cuántas familias estamos hablando y cómo sería ese proceso de reubicación? Aquí había 3.000 familias y recientemente se identificó que se habían ubicado 500 más. La persona que ha estado coordinando toda esta labor en altos de la estancia es el doctor Jorge Rojas, el secretario privado. ¿Cómo garantizar desde el gobierno que no se vuelva a invadir ese terreno? Estamos precisamente organizando a la comunidad y a las autoridades para que no se vuelva a repetir esto, pero la medida más importante es que en las 75 hectáreas va a construirse un parque de recreación pasiva, va a dotarse a Ciudad Bolívar de un pulmón verde en lo que era una zona de riesgo.